Con el objetivo de que los estudiantes expongan sus conocimientos científicos, fue realizada este miércoles una feria científica en el Liceo Pedro Enríquez Ureña de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los detalles de la misma fueron ofrecidos por el director del centro, el maestro Rodolfo Pichardo. Esta es una actividad que realizamos cada año, es una feria científica en la que los estudiantes, o sea, tiene como propósito que los estudiantes puedan visualizar o puedan desarrollar su creatividad y exponer su carácter científico, también con la participación de las diferentes instituciones que nos visitan. Los estudiantes podrán palpar y conocer dónde encontrar una fuente de empleo al salir de aquí. Donde ellos podrían ir a solicitar un empleo, pero sobre todo evitar la cantidad de decepción de jóvenes que salen de las escuelas sin saber a dónde van. EGNTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.